Hubo una reunión de los legisladores que vamos a formar parte del bloque, los que continúan en el mandato y los que se van a integrar a partir del jueves a la Cámara de Diputados, efectivamente. ¿Alguno de los temas que se han hablado? Fundamentalmente vinculado a la cuestión operativa de la asunción de ellos, el funcionamiento de las comisiones. Bueno, tengamos en cuenta que en esta lista de diputados hay hombres y mujeres de amplísima trayectoria en el terreno político, pero la mayoría de ellos están ingresando, todos, están ingresando por primera vez a la Cámara de Diputados. Y bueno, hay mecánicas que querían conocer, estar al tanto y a su vez ir conociendo cuáles son los temas que ya tenemos conocimiento oficial que se van a tratar en las extraordinarias. Hay 41 legisladores que tienen las condiciones para hacerlo y eso va a ser el resultado de la sesión del día jueves, donde ciertamente se está conversando con todos los sectores, pero no hay definido ningún nombre todavía.